Esto no solamente tiene que ver con la poca voluntad que parece tener el Tribunal Supremo Electoral para hacer lo que le corresponde hacer, digamos, por constitución, ¿verdad? Que es garantizarnos a todos los salvadoreños unas elecciones limpias, eficientes, transparentes, en las que haya todo tipo de garantías de que las cosas se han hecho bien, ¿verdad? Y que además la voluntad del soberano está siendo respetada. Esa es la única función que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tienen y deben de cumplir en las próximas elecciones municipales según miembros de Aliados por la Democracia, quienes afirman que aún siguen esperando respuestas de los colegiados. Me acompaño, por supuesto, a todos los que estamos aquí, miembros de Aliados por la Democracia, a seguirle pidiendo al tribunal que en aras de la transparencia, en aras de la legalidad y en aras de la credibilidad que el país, para poder ejercer el voto, tenga, es necesario que el Tribunal Supremo Electoral defina su posición, pida ya y convoque a licitaciones con todas las de ley. Le exigimos al Tribunal Supremo Electoral cumplir con su labor, ¿verdad? Y vemos que seguimos sin tener licitación pública para poder tener en las próximas elecciones del 2018 el acompañamiento tecnológico que es necesario en este tipo de elecciones. También pidieron que Corea del Sur no sea el único país que compite en equipos tecnológicos para los próximos comicios. Lo que escuchamos con alguna frecuencia en algunos magistrados es una insistencia en el tema de Corea. Como que si Corea nos fuera a garantizar unas elecciones limpias y confiables. ¿Solo por qué? Porque Corea nos ha regalado unos, o nos quiere regalar unos escáneres. O sea, a ver, países que producen tecnología en el mundo, hay un montón que nos pueden regalar uno y un millón de escáneres si queremos. No estamos descalificando a Corea, por cierto. Qué bueno, pero que compita, que compita Corea en igualdad de condiciones como van a competir otros países y otras empresas tecnológicas del mundo para determinar quién gana limpiamente una licitación. Solicitarán en esta semana una reunión con representantes de la OEA para pedir vigilancia al próximo proceso electoral en el país. En esta semana vamos a pedirle una cita al embajador Ochaeta de la OEA, la Organización de Estados Americanos, para pedirle que la vigilancia sobre el proceso electoral de parte de la OEA comience hoy. Comience hoy. Porque nos preocupan todos estos indicios de cosas raras, no sabemos qué es lo que está pasando, no sabemos por qué no se transparenta todo este proceso y nos preocupa. Entonces queremos instalarle nuestra preocupación a la OEA a través de su embajador en El Salvador para que en efecto podamos contar también con esa vigilancia internacional desde ya. Según este sector, como ejemplo de la fragilidad en elecciones que presenta el país están las presidenciales del 2015. Las últimas elecciones han sido bien frágiles. A la fecha muchos ciudadanos no sabemos si el presidente Salvador Sánchez Cerec fue electo legalmente. Eso lo dijo la sentencia de improcedencia cuando Norman Quijano metió el recurso de amparo. Dos magistrados dijeron que no se iba a saber si habían habido elecciones conforme a la Constitución y conforme a la ley. Las últimas elecciones se dieron básicamente temas como un conteo de votos donde 20.000 votos se habían perdido. Entonces nosotros creemos que el presidente del Tribunal Supremo Electoral debe de tomarnos la mano. Para El Noticiero, Alejandro Hernández.